Música Bueno, mi primer invitado esta noche es una estrella de la Bachata Dominicana, cantante y compositor con nueve producciones discográficas, muchos discos vendidos, un ídolo de multitudes en varios países de Latinoamérica. Es un artista con gran sensibilidad, talento y responde al sobrenombre de la voz de la ternura. Yo le presento en verso. Recibo con alegría a un artista que está pegado. Él viene de allá del Cibao y se llama Zacarías. Música Bueno, Zacarías Ferreira. Dije bien que es tu novena producción musical. Mi novena producción. Se llama Quédate conmigo. Quédate conmigo. El sobrenombre, me dijeron que el sobrenombre de la voz de la ternura te lo puso tú el dueño de la primera discográfica. Exactamente. Con quien grabaste. Exagerando, exagerando. La voz de la ternura te puso él. Además de la relación profesional, ¿qué otra relación tenías con él cuando te puso la voz? No, ninguna. Ya. Oye, tu novena producción. Yo estaba leyendo tu primera producción, que fue todo un éxito, Me Liberé, ¿no? Sí. Me Liberé. Yo estaba leyendo en las notas de la discografía tuya y estaba viendo que el segundo corte, el segundo corte de Me Liberé, la segunda canción de ese disco, se llama Dame tu paja. Dame tu amor. Dame tu amor. Dame tu amor. Ah, es que en internet dice dame tu paja, porque ahí no puede ser, dame tu amor. No, yo dije, a lo mejor es una pajita para descansar, para... Se llama Dame tu amor, ¿no? Dame tu amor. No, pues, oye, no, estoy hablando en serio. No, estoy hablando en serio. Es que en internet pone segunda canción, Dame tu paja, Dios, que bueno puede ser. No, Dame tu amor, Dame tu amor. Porque yo dije, se llama Dame tu paja, ¿qué explicación va a dar él para que la gente entienda que...? No, ni lo iba a poder, ni lo iba a poder. La cama es una canción muy fea, ¿no? No, él ni lo iba a poder cantar. ¿Cómo dice Dame tu amor? ¿Cómo dice un pedacito? Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Claro. Si Dame tu paja, dame... No. No, no iba... Yo no sería capaz de poder... No voy a poder. Cuando hiciste esto, me liberé. ¿De qué te liberaste en ese momento? Cuando hiciste tu primera aparición como solista, ¿no? En el mercado discográfico, porque bueno, te puedes liberar de una pareja, de la cárcel, salir del clóset, pero en tu caso... De la cárcel. No, no. Mira, me liberé... Bueno, me liberé es una canción que habla de una historia de amor, una relación que, bueno, que no está muy bien y entonces me liberé, o sea, ya hasta aquí. Tú compones bastante de tu música, gran parte de tu música. Sí. Ocho de diez escribo ocho, escribo nueve, siete, así. ¿Tu gran inspiración es el amor, las mujeres? La mujer, la relación, las relaciones que pasan, bueno, en la cotidianidad, en la vida, en cualquier estrato social. Esos problemas de amor, de desamor, en pareja. ¿Tú estás nominado a muchos premios Casandra este año? A cuatro, tengo cuatro nominaciones. ¿Es el premio más importante de todas las artes de República Dominicana? Es el premio más importante, el premio Casandra. Lleva 27 años ya, un premio legendario. Hay un premio que es muy importante también para mí. Sí. Es un premio que da un programa que se llama Uno más Uno, que se transmite por Teleantilla, que es el pueblo llamando y votando. Entonces, eligen tres personajes en el año que se hayan destacado y en el área de la política, en el área del deporte y en la música. Entonces, yo he sido elegido en el área de la música como artista, personaje del año. ¡Wow! Un aplauso para Zacarón. Gracias. Es muy importante para mí porque es un premio que siento que tiene mucha sinceridad. Claro. Es sincero porque es el mismo pueblo quien lo otorga. ¿Tú estás casado? Sí. Tienes cuatro hijos, ¿no? Cuatro niños. ¿Cuatro niños con esa, con la misma? Con la misma. Con la misma. Sí, y con la misma esposa también. Con la misma esposa. Sí. Cuatro hijos. Y supongo que... ¿Cómo te dice tu mujer? Saca, saca. Así mismo. Son cuatro, imagínate. Saca. Son cuatro. Qué fuerte que te digan saca de cariño, ¿eh? No lo puedo ir a soportar. Sí. ¿Sacarías Ferreira? Dice, no, ahora mismo no. Ahora no puedo, estoy muy cansado. Llegué de una fiesta. Tienes nombres como fíjate de Zacarías Ferreira. Es un nombre como grande, ¿eh? Zacarías Ferreira. No cualquiera se llama Zacarías Ferreira. Bueno, la compañía al principio no estaba de acuerdo. A mí me parece un nombre que muy suena mucho, ¿no? Muy particular. Querían ponerme Michael. ¿Michael? Madre mía. No, no. Ahora a esta altura de juego, ya esta etapa de mi vida. Tienes que aclararte la piel. Cuando empiecen a llamar a Michael, ¿qué voy a saber qué es a mí? Michael Ferreira. ¿Te querían poner Michael Ferreira? No sé, el apellido no me lo dijeron. ¡Wow! Pero es bien difícil. ¿Tú sabes que es un nombre hasta que podría ser como el protagonista de una novela brasileña? ¿De verdad? El licenciado Zacarías Ferreira. Zacarías Ferreira. Zacarías Ferreira. Un obrace. El procurador general de la prefectura de Minas Gerais. ¿Conoces el portugués algo? ¿Conoces algo? No, un abrazo, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un saudade, un cariño. Yo sé algunas cositas, por ejemplo, ¿sabes cómo se dice calzoncillo en portugués? ¿Cómo? ¿Calzoncillo en portugués? Amaca du bolas. Mira, no hay mucha, o sea, hay una relación. Sí, claro. Hay una relación. No es tan mal. Sí, sí. No es tan mal. ¿Y el preservativo? ¿Cómo? Bueno, los brasileños le dicen chubascaro dupitu. Bueno, los brasileños son muy finos. Ellos son muy, los brasileños son muy finos, ¿eh? Por ejemplo, el jefe de un carro de la basura, el jefe del carro de la basura en Brasil es Oh, señor, director de la carro de la mierda. Largo. ¿Ese es el jefe de un carro de la basura? Larguísimo el nombre. Pero no te gustaría, ¿no? Oh, señor, Zaccaria Ferreira, director de la carro de la mierda. No, no, no. No, no, no tiene caché, ¿verdad? No tiene caché. No, no. Oye, en tu país una gloria y allá en Brasil el que recoge la basura. No, que no queda bien. Me puedo ganar 10 premios en Brasil. Sí. Y me están presentando y la gente no sabe que soy yo. Oye, te voy a presentar, no sé si conoces a Don Amor. ¿A Don Amor? El maestro de la bachata asiática. No lo conozco, ¿no? Bueno, está pegadísimo. Pero me dicen que está muy bien. Está muy pegado, está muy pegado. Con un tema que le escribió el maestro Cristinito Hernández, no sé si lo conoces. Oh, el maestro Cristinito Hernández, bueno, uno de los mejores compositores de América Latina. Sí, sí, sí. Y en inglés también, lo que él no ha querido. No ha querido. Lo que él no ha querido. Hacer el crossover. Está estudiando, pero dice que lo que viene es muy fuerte. Sí, tiene una canción nueva que ahora va a salir que se llama Un pego en el elevador. ¿Tú crees que tenga éxito? ¿Eh? ¿Tú crees que tenga éxito esa canción? ¿Quién no ha tenido esa vivencia? Es algo muy cotidiano. Eso va a sonar mucho. Bueno. Le voy a presentar al maestro, si no le... Que pasen, maestro Don Amor. Que pasen, maestro Don Amor. Oye, maestro, usted es un maestro de la música, pero qué pesado se alude ese. Oye, yo... No, yo no voy a hacer eso. No, yo no voy a hacer eso. Esto está en chino que yo ni veo. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está usted? Bueno, antes de todo le presento a... A Zacalías, claro, que se conoce mucho en mi tierra, mucho, mucho. A él es que estoy muy contento de que me haya volvido a invitar a este... Vuelto, sí. ...a estar con este hombre, que es el leile de la bachata. Sí. El maestro, maestro Zacalías es grande. No, es grande no. Zacalías es grande no, como Zacalías es grande. Él es la voz de la ternura. De todas maneras, él es grande. El grande es de la bachata. Es un leile de la bachata. Gracias, maestro. Porque él es un leile dominicano. ¿Cómo no? Puede ser un tigre de la bachata. Un tigre de la bachata. Porque yo soy chino, yo soy chino y a mí me dicen el dragón de la bachata. El dragón de la bachata. El dragón de la bachata. Claro, claro. Nosotros somos millones de chinos. En la república dominicana hay poco. ¿Cuántos hay ustedes allá? Diez o once millones. Eso es un barrio. Un barrio ético. En China es un barrio. Más todo lo veo. Es un China es un barrio. Como dice Cuba, un solar. Un solar. Eso es un solar de China que ven todos los... Claro, claro. Bueno, explíquele, explíquele, porque... Como que está haciendo muchas cosas muy interesantes, fusionando la bachata con ritmos de allá de China. Bueno, a mí me gustaría hacer un dúo contigo. Para eso. Cantar contigo. Para mí es un placer. Cuando oiga Meculale. Si yo pudiera pegarme en China. Sí. Es fácil pegarse en China. Solamente es pegarte a mí y te pegar en China. Es lo mismo. ¿Qué es lo que te cabe? Vamos a cantar. Bueno, saca mía. Vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar. Así mismo la puedes cantar en China. ¿Qué es lo más importante? Si quieres, la puedes cantar en China. Yo no lo hablo bien, pero lo entiendo. A ver cómo dice, cómo es. Lo entiendo perfectamente en China. ¿Cuál tú quieres cantar? ¿Cuál tú te sabes? Yo, hay una que me cantaba cuando era chiquito. Mi papá que se llama... No, no, pero... El amor vencerá. El amor vencerá. Yo no lo hablo en China, pero... El amor vencerá. El amor vencerá. Más o menos. Bueno, pero él está haciendo una fusión ahora. Sí, yo hago una fusión que estoy haciendo con la bachata y la música tradicional china. Se llama bachatina. ¿La bachatina? La bachatina. Pero vamos a cantar. Ahora le va a cantar. Ahora le va a cantar. Ahora le va a cantar. Y entonces me le dicen que se pega mucho. Se pega mucho en China y me dice el otro día, me dice el lomeo, me dice el lomeo. ¿A usted le dice el lomeo? No, no. No, 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 no. Me dice el lomeo, el de Aventura. Ah, el cantante de Aventura. Cantarle. Me llama por teléfono y me dice el lomeo. Coño, don Omar. Así. Coño, don Omar. Me habla así porque él habla como los cubanos ya. Sí, sí. Coño, don Omar. Vamos a hacer un tema tú y yo. ¿Pero usted es don Omar o don Amor? Don Amor. Don Amor. ¿Pero qué tal? No, el que está aquí en Miami. ¿Pero qué es? El que está en Miami y se le pega. Bolíquas, los milicanos, todos los juntos, cubanos. Vamos a hacer una cosa. Cántele usted, cántele un fragmento para que el maestro escuche. Vamos a escucharlo. Cántele un fragmento. Sí. Esa es la canción de Marta Alvaro que le ha incluido el ángel. De que me culo, me culo, mi amor. De que me culo, me culo, tú rompiste en mi corazón, pero seguro me culo. Sin tu calis ya no puedo vivir, sin tu cuerpito tan chulo. Pero por Dios, déjale el existir, de que me culo, me culo. Me culo, me culo, me culo, me culo, me culo. Hablado. Siento. 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 Y pongo. Siento. 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 Que viva la pomada china. Siento. 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 No, le aseguro, le aseguro. Que me culo. Que me culo. ¿Qué le parece a usted la bachata china, maestro? Increíble. ¿Usted qué conoce la bachata? Increíble, increíble. ¿Esta canción a quién se la dedicaste? Esa canción se la dediqué a la primera del matrimonio mío. Sí. Una chinita ella, bajita. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lin Chun Se. Eh, recuérdalo porque te lo voy a preguntar al final otra vez. Se llamaba, nunca se lo olvida. Nunca se lo olvida. Sí, sí, espero, espero. Se llamaba Lin Chun Se. Lin Chun Se. Y se fue con mi primo. Ah, sí. Lin Ponche. Lin Ponche. Lin Ponche. Lin Ponche. Me lo voló los jalones de la dinastía min que yo tenía en el cuarto. Sí, sí. Me lo voló el gong. Un gong. Un gong de oro. Un gong de oro. Un gong de oro que yo tenía en la cocina. Qué pena. Que fue y me dejó sin gong, ¿vale? Qué gong. Un gong. Un gong. Un gong. Un gong. Esa, esa tina es mala. Esa es mala. Pero ese dolor yo no le he cusperado. No le he cusperado. Me gustaría, me gustaría... Un gong. Un gong. Un gong. Un momento, un momento chino, déjame hablar, por favor. Chino. Me gustaría, me gustaría, eh, antes de despedirnos, que el maestro sacaría, eh, te de algún, dos, tres toquecitos que tu creas que... Un gong. No. Un gong, un gong. 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 Escucha que me está diciendo que tenemos que ir a la publicidad. Es muy rápido. Eh, eh, dos detalles. Qué pulirías tú, eh, es decir, para no botarlo completo, qué pulirías tú en la manera de interpretar de... No, nada. La parte hablada que la diga un poquito más fuerte. Más fuerte. Y todo también. Para que se entienda mejor. Para que se entienda mejor. Ok. Si, si, va a hacerlo. Bueno, eh, nos vamos, publicidad, señores, señores. Un placer. ¡Venimos! 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 ¡Venimos!